Y ese tema dedicado a mi hermana, ya siempre de corazón, puro famosa la verde Y ese tema dedicado a mi hermana, ya siempre de corazón, puro famosa la verde Y ese tema dedicado a mi hermana, ya siempre de corazón, puro famosa la verde Y ese tema dedicado a mi hermana, ya siempre de corazón, puro famosa la verde Y ese tema dedicado a mi hermana, ya siempre de corazón, puro famosa la verde Para la banda poderosa, esa noche, famosos Cucumbia, Pumomora y Mano Grisada Cuando loco, rosa, loco, se aguanta a los manajos Ya no venimos a reportar Cucumbia, metiéndose en la Fingy Pings y Gemeno Cochito, Pumomora, Flaniganta, Cucumbia Caravana, Paracuelas, Paracholita, Laura, Brenda, Adriana, Chita Lupita, Magali, Mariela, Anansi, Yocelyn, Granel A Salgabacho, Cucumbia Cucumbia, Cucumbia Sabroso, Cucumbia, Cucumbia Pues fuiste mía Para el moro, a Salgabacho Sabroso, Cucumbia Llegó el sonero latino Amor poderoso, amor famoso Aditos al sexo, rica, china, gare Caballo famoso esta noche contigo Bueno mis amigos, el tiempo nos ha ganado Gracias en ese programa super especial Vámonos hasta el otro lado Con la gran participación Jorge Gómez y su grupo Superclass ¡Gracias! 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 ¡Gracias!